Hola, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los camarones de acuario, explorando sus características interesantes y descubriendo qué sucederá si les ofrecemos un camarón descongelado enorme. Los camarones de acuario son criaturas asombrosas que realmente pueden realzar la belleza de tu acuario. Conocidos por sus colores vibrantes y su comportamiento intrigante, ofrecen a los observadores una oportunidad única para asomarse al misterioso mundo submarino. Con más de 2,000 especies de camarones de acuario, cada uno posee sus propias características únicas. Desde diminutos camarones cereza hasta majestuosos camarones de cristal, el mundo de los camarones es tan diverso que cada acuario puede convertirse en un equilibrio único de ecosistema. Los camarones en un acuario no son solo decoraciones coloridas. Realizan funciones ecológicas esenciales, manteniendo la limpieza del agua y combatiendo el exceso de algas. Gracias a su comportamiento, contribuyen al equilibrio del entorno del acuario. Abordemos una pregunta que preocupa a muchos entusiastas del acuario. ¿Qué sucederá si les ofrecemos a los camarones de acuario un camarón descongelado enorme? Los camarones de acuario son verdaderos gourmets. Pueden alimentarse de varios tipos de alimentos, incluyendo pelettes especializados, tabletas, vegetales y, por supuesto, proteínas. Un camarón descongelado es una excelente fuente de proteínas y una golosina irresistible para estos habitantes acuáticos. Pero, ¿si un camarón come a otro camarón, se puede llamar canibalismo? Comparte tu opinión en los comentarios. Entonces, ¿qué sucederá si decides darle a tus camarones un auténtico manjar? Ni siquiera puedo imaginar qué tipo de experimento estoy llevando a cabo al inducir a los camarones de acuario al canibalismo. O no es canibalismo, sino un proceso natural donde los camarones de acuario actúan como carroñeros, limpiando el entorno. Este experimento también demuestra interacciones sociales entre los camarones. Comparten la presa, intercambiando trozos del camarón descongelado y estableciendo sus reglas de la mesa. El espectáculo es asombroso en su coordinación y organización. Al principio, sumergí un camarón sin pelar en el acuario y los camarones apenas reaccionaron. Pensé que algo estaba mal con este experimento y necesitaba corrección. Así que limpié el camarón grande y solo puse su cola en el acuario. Después de eso, los camarones de acuario comenzaron a alimentarse. Y comenzó el experimento. Filmamos durante 10 horas y durante este tiempo, los camarones de acuario apenas comieron la cola del camarón grande. En este punto, casi me rindo y pensé que este episodio no estaba destinado a hacer. Sin embargo, después de 5 días, decidí verificar qué estaba sucediendo en el acuario y me sorprendió mucho el resultado. Resulta que solo quedaba un trozo muy pequeño de camarón y los camarones de acuario casi cumplieron con la tarea. Así que, además de momentos divertidos y espectaculares, tales experimentos realmente pueden tener un impacto positivo en la salud de los camarones. Todas estas proteínas y nutrientes hacen maravillas por su diversidad de colores y bienestar general. Y, por supuesto, mantienen limpio el acuario. Por lo tanto, amigos, no tengan miedo de experimentar, sorprenderse y cuidar a sus amigos camarones. El acuario es un mundo lleno de descubrimientos asombrosos y divertidas aventuras. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y recuerda, te esperan muchos más descubrimientos interesantes en el mundo de las maravillas del acuario.